Bienvenida Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibir el llamado de pelota parada. Está más heladito parece que lo que estuvo el fin de semana, que estuvo bien solido. ¿Cómo estás Jaime? Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos por allá. Sí, está un poquito heladito hoy día, correr todo viento, así que aquí estamos. Bueno, ¿cómo anticipan este partido con Coquimbo después de lo que se ha venido dando con el equipo pirata, que viene con lista en la tabla? Y ustedes que habían tenido una estabilización, digamos, habían tenido mejores resultados desde el final de la primera rueda, hasta estos primeros, hasta este partido con Antofagasta, que tuvieron la chance de poder empatarlo en el último minuto y bueno, tuvieron que conformarse con esa derrota por 1 a 0. Sí, sabemos la importancia que tiene este partido, al igual que todo. Sabemos que es un clásico para toda la ciudad. Tenemos que estar un poco más sólidos para poder sacar un muy buen resultado en cancha rival. En este momento yo creo que el posicionamiento, la tabla juega un rol muy fundamental. Estábamos los dos muy necesitados y tenemos que tratar de volver a hacer lo que veníamos haciendo. Habíamos tenido una regularidad muy buena de local, creo que la perdimos en Copa Chile y ahora este último partido, pero tenemos tiempo y tenemos muchas ganas de poder revertir todos los errores que cometimos en estos dos partidos. Personalmente, Jaime, ¿cómo ha sido tu evaluación también desde esta temporada? Porque empezaste siendo alternativa y ya te has ido afianzando ahí en la titularidad en el mediocampo de la Serena. Sí, la verdad, no esperaba a esta altura del año estar jugando. Al principio no estaba muy considerado, pero creo que el trabajo está dando su fruto. Toda la perseverancia que he tenido todo este último tiempo y el apoyo de mis compañeros yo creo que ha sido fundamental para poder tener las actuaciones que he ido teniendo. Agradecido también del cuerpo técnico que sigue confiando en mí. Ahora esperemos el fin de semana poder volver a estar y si no también estar ahí apoyando a mis compañeros, sea cual sea la decisión. Así que feliz por el presente que estoy teniendo, perdón, pero si no logramos los resultados eso no vale mucho. Oye, primero Jaime, cuídese esa garganta porque no está fácil ahí combatir con el frío. Perfecto. Jaime Carreño Lichong, tu tío, gran deportista, gran futbolista, reconocido en los años 90, incluso exseleccionado nacional. Él se identificó en varias pasadas con Coquimbo Unido. ¿Qué te ha hablado acerca de este clásico? ¿Te ha dicho algo? ¿Han hecho alguna apuesta quizás interna? No, la verdad, este último tiempo no he hablado mucho con mi tío, le digo el tío Rigo yo, se llama Oscar Rigoberto, pero es mi tío Rigo. Siempre he sido muy cercano a él, a sus hijos. La verdad, mucha anécdota, a mí me comentó cuando yo era más pequeño de todos los equipos en los cuales jugó. Hizo una muy linda carrera, también logró cosas importantes en Coquimbo, que tenían un muy buen equipo. Pero la verdad, las cosas, mis compañeros me han puesto al tanto de lo que es realmente vivir un clásico y esperamos en lo personal, también grupal, estar a la altura de lo que conlleva este importantísimo partido, ya sea para la ciudad, para el equipo, para la hinchada y también para la tabla de posiciones, que de verdad que estamos los dos equipos muy complicados. Pero me enfoco netamente en lo que es Club Deportes La Serena, que tenemos que, ojalá, pegar el salto de calidad que tenemos. Hay un muy buen plantel, hay un muy buen equipo. Yo creo que tenemos las herramientas necesarias para poder salir luego de la posición en la que estamos. Jaime, te saluda Renata, ¿cómo estás? Gracias. Quisiera preguntarte justamente sobre el tema clásico, ¿cómo se puede lidiar de la mejor forma posible con esa presión externa que va a existir, con la presión interna también? Y te pregunto, con tus compañeros quizás un poco más experimentados y que ya han enfrentado un sinfín de clásicos, ¿qué tips les han compartido para enfrentar una situación que puede generar mucha ansiedad y la ansiedad al final puede estar obstaculizando la performance en la cancha? ¿Qué haces tú para lidiar con esa presión interna y externa? En lo personal siempre trato de mantenerme muy tranquilo, de si me toca estar, obviamente asegurar el primer balón y también apoyarme en los jugadores más grandes que han vivido muchos clásicos, a mí me ha tocado vivir varios clásicos pero en otras instituciones, pero aquí la gente de casa ya lo ha hecho sentir de cómo se vive el clásico, de cómo se tiene que jugar y espero estar a la altura de lo que necesite el equipo y el equipo también que estemos todos en un nivel muy alto para poder lograr sacar un triunfo. Hola Jaime, Nazla Jaza por acá te saluda y me quiero quedar con una frase que tú dijiste al comienzo de esta entrevista que no la quiero dejar pasar, tú decías, yo a esta altura del año no consideraba estar jugando, ¿cómo ha sido también todo ese proceso de comenzar esta temporada 2022 sin ser titular y ahora con muchísimo esfuerzo me imagino ir ganándose ese puesto? Sí, la verdad estoy muy contento en lo personal por todos los minutos que he podido lograr hasta este momento, me costó mucho al principio, no estaba siendo considerado, no era del gusto del cuerpo técnico anterior, no tuve la posibilidad de salir y lo primordial que no bajé los brazos, siempre tuve la palabra de aliento yo creo de mi familia, de mis compañeros, también que me apoyaron siempre en los momentos más difíciles donde ni siquiera participaba a veces de fútbol o cualquier otra situación de técnica, pero yo creo que la perseverancia y el esfuerzo y dedicación que he puesto todo este último tiempo está dando su fruto y como te he repetido y repetí en antes, yo creo que todo ese esfuerzo se tiene que ver reflejado este fin de semana y ojalá podamos salir luego victoriosos de este gran partido que la verdad que necesitamos esos tres puntos. Con esa lucha por llegar, por querer estar, por doblar la mano a esa decisión técnica, ¿hay algún trabajo extra, doble turno personal, algún trabajo que hayas dedicado más tiempo para eso? La verdad que sí, estuve tres meses aproximadamente trabajando doble turno todos los días con Colochito David Guerra, que es un fisiólogo y preparador físico que es de acá de la zona, que me ayudó mucho para poder mantenerme y estar a la altura de lo que necesitaba el club, lo que necesitaba el equipo y aprovecho a mandarle un cariñoso abrazo a él que me ayudó mucho este último tiempo en la parte física. Revisando aquí resultados, la última vez que en la Serena le ganó a Coquimbo en el Francisco Sánchez Rombroso fue el 2015, goles de Godoy, de Domenechini y descuento de Carrasco para Coquimbo, se fue en el Francisco Sánchez Rombroso, así que ha pasado harto tiempo, Jaime, como para dar vueltas a esa historia. Sí, la verdad ha pasado mucho tiempo, yo creo que todos los partidos son distintos, ambos nos jugamos mucho, nos podemos jugar hasta el año en este partido, nos jugamos el semestre, es un partido de suma importancia y tengo plena confianza en mis compañeros que la actitud y las ganas para ese partido van a estar, esperemos estar a la altura de lo que también pide el cuerpo técnico y como te digo, nos hallamos la hora que empiece el partido y poder darle una alegría a toda nuestra gente. Esto, lo de la garganta y esto, ya para terminar, es por los gritos de afuera, ¿no? Cuando te tocó salir bien activo, siempre estás ahí en la batalla con tus compañeros. No, la verdad es que corre bastante viento acá, estoy tratando de hablarlo más cercano al micrófono, pero corre un poquito de viento y no, está todo bien, todo tranquilo. Está bien, Jaime, abrazo grande, gracias por estar con nosotros, así que, ¿hay uno más? Sí, yo me quedé pegado con el tema de la apuesta, fíjate. A ver. Le pregunté si había apuesta familiar, quiero saber si hay alguna apuesta con algún compañero de Joaquimbo, si hicieron ahí alguna... No, no, la verdad no, no, tengo buena relación con un par de compañeros que quizás compartí en la selección, la selección es menor, es lo de sparring, pero no hemos tenido contacto y la verdad 100% enfocado en nosotros, más que cualquier otra cosa y poder sumar de a tres, que es lo más importante, yo creo que es lo que necesita el equipo para poder de una vez despegar y empezar más a mirar hacia arriba que hacia abajo. Igual pueden apostar unos dulcecitos, ¿ah? De ahí de la casa de las tortas, de la herradura, que son muy buenos. Más papaya. Papaya, no, a mí no me gusta la... Yo soy de allá, pero no me gusta la papaya, por eso dije dulcecitos. Pero bueno, la dejo ahí nomás. Jaime, agradecerte esta conversación, mucho éxito con el fin de semana, bueno, éxito también a la gente de Joaquimbo, pero gracias por estar con nosotros y poder conversar de fútbol, que eso es lo más lindo para nosotros, por tener este tipo de diálogos con los protagonistas. Así que abrazo grande y nos estaremos viendo, Jaime. Bueno, muchas gracias, cariño a todos ustedes, espero que estén muy bien. Gracias mucho. Jaime Carreño, volante de Deporte La Serena, desde el estadio La Portada para adelantarnos un poquito este clásico de la región de Coquimbo que se va a jugar el sábado a las 3 de la tarde en el Francisco Sánchez Rumoroso.